¡Hola! ¿Cómo les va? Último programa del 2015. Termina un ciclo de mi vida profesional muy importante. Luego de casi 30 años de hacer este programa, me tomo una pausa. Seguramente volveré en el 2016. Agradezco al canal, a mis fieles anunciantes y por supuesto a todos los que me están viendo, que me acompañaron en las buenas y en las malas. Y desde acá, desde este maravilloso Plaza Hotel, vamos a ver las notas de mi último programa 2015. Berlín, una ciudad con contrastes arquitectónicos y lugares especiales con mucha historia. Ismael Kala, el periodista que tiene su programa diario en la CNN en Español, presenta su libro. Nos cuenta además cómo fueron sus comienzos, cómo se define y qué más quiere de la vida. Encuesta CZ en la Feria Puro Diseño en la Rural. ¿Qué te animarías a diseñar? Kevin Pham, el lanzamiento en el Hotel Alvear del perfume Industria Nacional, que no tiene nada que envidiar a los perfumes extranjeros. Daniel Tangona, uno de los columnistas más antiguos del programa. Nos despedimos juntos. Alejandro Berutis en Espectáculos. ¿Qué da más prestigio a los actores? ¿Cine, teatro o televisión? Por otro lado, vuelve la nata. Una de las características de este programa, en especial en los comienzos, fueron los viajes. El año pasado participé de un crucero maravilloso por el Báltico. Una de las ciudades que más me impactaron fue Berlín. Me encuentro acá, en medio del mar Báltico, en uno de los tantos cruceros que ofrecen visitar las diferentes ciudades de la zona. Salí desde Dinamarca, desde el puerto de Copenhagen. De allí mi primer destino fue Berlín. Llegamos al puerto de Barnemunde, en Alemania, y allí, en dos horas y media, por tren, estuve en Berlín. Berlín es la capital de Alemania, una de las ciudades más importantes del mundo, y sin lugar a duda, la más importante de Europa. Es grande, tiene 900 kilómetros cuadrados. La atraviesan cinco ríos. Queda en lo que se llama la llanura europea, y a 70 kilómetros de la frontera con Polonia. La historia de la ciudad comienza en 1237. Fue sede, sucesivamente, del Reino de Prusia, de la República de Weimar y del Tercer Reich. La Segunda Guerra Mundial, al terminar, fue dividida en cuatro, por los rusos, los americanos, los ingleses y los franceses. Rusia, a través de Stalin, eligió la mejor parte, la más linda, y fue la que construyó el Muro de Berlín, para que los alemanes orientales no se escaparan hacia la parte occidental. Ahora, el muro es una galería de arte a cielo abierto. Está lleno de grafitis de ambos lados, de ambos lados de las paredes del muro. Lo que queda del muro, lo que dejaron para que lo recordemos. También es muy interesante el Checkpoint Charlie. Es el lugar, es uno de los lugares donde se pasaba de un lado hacia el otro, atravesando el Muro de Berlín. Muchos ciudadanos, engañando, lograron así salvarse y pasar al lado occidental. Después está la Postdamer Platz. Allí fue la primera parte del muro en ser derrumbado en 1989. Y algo anecdótico, allí también se inauguró el primer semáforo del mundo. También es impactante ver el monumento en memoria del holocausto. Es muy duro y a la vez tiene muchísima plasticidad. Quizás lo más lindo, obviamente, es el emblema de la ciudad. La Puerta de Brandenburgo. Es una de las 18 puertas que tenía la ciudad. Y hoy en día es la imagen de Berlín y también la imagen de Alemania. Y no hay nada mejor que comer allí una buena sarchicha alemana y brindar con cerveza. Pero no olvidemos que también que Berlín es un gran centro artístico y cultural porque tiene la isla de los museos. Hay diferentes variedades de museos para visitar. Todos buenísimos. Lo ideal es leer un poco de la historia de la ciudad para que cuando vayamos a conocerla podamos valorar todo muchísimo más. Fueron muchos los que empezaron haciendo televisión en este programa. Uno de ellos es Daniel Tangona. Antes era un conocido personal trainer. Hoy es una persona que se lo consulta en temas de vida sana. Nos despedimos de esta manera. Perdón, si es light. Brindo por vos, Esi. No, porque este es el último programa que hago. Entonces, en esta nota no nos vamos a cuidar. Vamos a contar la verdad que cada tanto está mal, pero tomamos vinito. Para nada está mal porque tiene varios elementos. El vino tinto que está indicado para limpiar algunas partes de nuestro organismo. Especialmente la tristeza. Ay, mi reina, la vida es esto que pasa tan rápido y vamos a volver. Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué no hacemos más el programa? Porque cumplí un ciclo que por ahí en tres meses se acaba y vuelvo. ¿Cuánto hace que está este programa? Hace casi 30 años. Es muchísimo. Hace 15 que estoy con vos y ya me quedo en la calle. Es muchísimo tiempo y, bueno, quería hacer un parate. Está bien, yo creo que cuando vos tenés esa necesidad es respetártelo porque después el producto deja de tener calidad. Bueno, me separé de Pablo y a los dos meses estaba desesperada. Menos mal que pude volver y me arreglé con Pablo. Por ahí con el programa pasa lo mismo. Lo dejo y a los dos meses me desespero y vuelvo. Bueno. Artear, las chicas de Artear me dicen que siempre voy a tener un lugarcillo en su programación. por tu vuelta pronto, rápido, porque es un programa que se ve mucho, que acompaña y seguís vas a romper la copa. Ahora decime vos, yo me quedo, ¿a quién le voy a inventar? ¿A quién voy a hincharle para que haga clase? En dos meses estamos otra vez y con grandes cambios y sorpresas. No, sin cambio, ¿por qué? Sin cambio, no, te vas a seguir todo igual. Prevención Salud Para más información, comunícate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar Probá las cápsulas de aceite de chía con Omega 3 de Vagó. El aceite de chía tiene muchas buenas propiedades. A mí me bajó el colesterol. ¿Qué esperás? Cuida tu corazón con chía Omega 3, Vagó, con el respaldo científico y la calidad de laboratorios, Vagó. Cabrales lanza al mercado una nueva edición especial de latas con café. Super Cabrales, intervenidas esta vez con Marta Minujín. Cabrales, el placer del café y el arte en su máxima expresión. Lan, el encanto de volar. Es el año de los tapados. Me quise poner para mi despedida este divino de María Vázquez. Espectacular el corte con detalles de canutillos plateados en los hombros y también en los bolsillos. No puede ser más lindo. Otro rasgo de este programa fueron las encuestas CZ, en especial los últimos años. Fuimos a la rural, allí se realizó la feria Puro Diseño. Le preguntamos a los famosos en el día de la inauguración qué se animarían a diseñar. Esto contestaron. ¿Qué te hubiese gustado diseñar? Creo que hubiera hecho cosas para chiquitos de repente, para nenas chiquititas. Después ropa así de grandes y eso no, ahí ya no. No, eso no es para mí. Dos cosas opuestas. Zapatos, porque soy mujer y como a todas las mujeres nos encantan los zapatos. Y también me hubiera encantado diseñar joyas, aros, aros. Me hubiera encantado diseñar aros. Bueno, la encuesta CZ acá en Puro Diseño es qué te animarías a diseñar. Y justo me la encuentro en el cóctel de inauguración a Roxana Zarecki. Le estaba por hacer la encuesta y me dice, tengo un stand de... Me animé a hacer joyería, me animé. ¿Cómo la describirías? Bueno, nosotros diseñamos accesorios de lujo. Tienen las técnicas de la joyería, pero un proceso de producción más accesible con alternativas diferentes. Baño en oro, fundición en bronce, aleación de metales. Entonces una pieza con mucho diseño está al alcance de la mayoría. Son divinas, realmente. Gracias. Te felicito. Muchas horas de trabajo y la verdad que son como hijos cada una. Era tu sueño. Era mi sueño. Hace varios años que estamos proyectando esto y lo elegimos lanzar acá en Puro Diseño en el marco de los 15 años. Todo se dio para disfrutarlo al máximo. Flor, ¿qué te animarías o qué te gustaría diseñar? Zapatos. Me encantaría hacer zapatos. La verdad que me parecen que son divinos, que siempre... Digo, una mujer puede engordar, puede adelgazar, pero el pie siempre va a ser igual, el mismo. Entonces una puede lucir zapatos maravillosos a pesar del peso que tenga y siempre vas a estar divina. Entonces la verdad que creo que uno puede usar por años un buen par de zapatos y sobre todo si tiene diseño. Acá estamos con Karina Elasem, que no está pintando cuadros esta vez. Diseña carteras. Contanos un poquito. Exactamente. Estoy presentando una línea de carteras junto con las Pablo de La Pampa, que son las carteras que a mí siempre me encantaron, las que hacía y esta vez tuve el gusto de que nos encontramos en la vida para iniciar este proyecto de carteras intervenidas, en este caso por mí. Así que encantada de esta nueva faceta. ¿Qué te hubiese gustado diseñar? ¿Qué me hubiera gustado? Zapatos. Pero no lo veo tan lejano. Por ahí próximamente algo se viene. Los complementos. A partir del 2000 para adelante, en la industria de la moda masculina, los complementos son los que salvaron a muchas marcas de las pocas ventas que tenían. ¿Por ejemplo qué? Me encantan los bolsos para hombres. Me parece que están buenísimos. Y también corbata me parece que andan muy bien. Y después lo que más me gustaría son las pochettes. Justo hoy yo no tengo porque este saco no tiene, pero yo tengo, creo que es el que más pochette tengo. Creo que le gano Javier Iturreos. Al simpático de Ismael Cala lo conocemos porque lo vemos diariamente en su programa en la CNN en Español. Vino a Buenos Aires a presentar su último libro, Un Buen Hijo de Pé. Título más que original. Bueno, Ismael, un buen hijo de Pé, ¿no serás tú? Sí, soy yo. Cecilia, qué gusto estar contigo. Sí, soy yo, pero un buen hijo de Pé con una Pé que significa pasión, paciencia y perseverancia. No con la Pé que nos viene a la mente de esa frase irreverente manida que es un insulto, pero que me sirvió como símbolo del propósito del libro, que es romper paradigmas para elevar y transformar nuestra vida. Y tú hablas de una fábula. Sí, es una fábula. Mira, el libro estaba siendo escrito en primera persona como mi primer libro, El Poder de Escuchar, cuando de momento después de un programa de televisión, del que hago de entrevistas en CNN, recibo un tuit que me dice, Cala, eres un buen hijo de Pé, y tres puntitos suspensivos. Y ahí fue que yo dije, le voy a contestar a esta persona y le voy a decir, oye, tú no conoces a mi madre, más buen hijo de Pé será tu padre, tu abuela, tu madre y toda tu parentela. Pero después dije, no, este tuit tiene que tener algo positivo, tiene que, aquí hay un mensaje que tengo que descifrar. Y dos días después me di cuenta que realmente el mejor título que podría tener, ese libro que yo estaba escribiendo, que se iba a llamar Mis tres Pés de Éxito, era este, Un buen hijo de Pé. Le contesté a la persona el tuit, pero de una manera diferente, diciéndole, aquí está el libro, diciéndole, sí soy un buen hijo de Pé, pasión, paciencia, perseverancia, espera mi segundo libro. Así que... Silkey, los mejores productos para tu pelo, elegí el que más te convenga. Silkey, te ayuda a estar más linda. Les recomiendo para saborear o regalar estos riquísimos macarrons rellenos de dulce de leche de mis amigos del Florida Garden. Son la perdición y además están de moda. Cómprelos y va a ver que tengo razón. Vení al Plaza Hotel, a su pileta, al spa, a sus salones, a sus cuartos, al grill, el restaurante, a su famoso bar. Tenerlo presente para tus fiestas y reuniones. Está lindísimo y muy bien ubicado, con la calidad del Grupo Alvear. La coloración del futuro hoy. K-Color Superstar. Innovadora tecnología SESAMOIL y mayor duración del color en tu cabello. Marco mis tiempos con relojes feroz y les muestro la nueva colección de billú increíble de Pierre Cardin. Un paseo por la fantasía. Admírelos en Alto Palermo. Presento City. En el Hotel Alvear y con un selecto desfile de las mejores marcas de ropa, se realizó el lanzamiento, la presentación de Kevin Pham. Un perfume, industria nacional que no tiene nada que envidiar a los productos importados. Yo lo uso. Bueno, acá estamos con los creadores del perfume y con la modelo. Exacto, la modelo de la campaña, Sofía Reinal. Y en este caso es un placer poder hacer este evento a la que hemos podido convocar a los diseñadores más importantes de nuestro país. A quienes, por supuesto, agradecemos muchísimo la participación. Dime de Kevin Pham. Kevin Pham en realidad es un desafío que tenemos porque tenemos una marca líder, que es Kevin, masculina. Y luego de hacer análisis en el mercado y haber estudiado bastante el tema, nos decidimos a usar la marca para lanzar una fragancia femenina. Y aquí está Kevin Pham. Bueno, ¿y a vos qué te parece? A mí me encanta. Estoy, la verdad, chocha. Sabe increíblemente linda la propaganda y no me espere que aparezca por todas partes. Fue un shock. ¿Qué son las cualidades del perfume? Bueno, es una fragancia floral oriental, frutal, tiene distintas violetas, distintas frutas. Nosotros siempre utilizamos como un argumento interno como para producir nuestro desafío. Queremos ser siempre la primera opción después del importado. Y allí establecemos nuestro target. ¿Qué requisitos debe tener una fragancia? Los requisitos de cada esencia es una cuestión muy personal. Pero lo importante es que cuando la vuelas, te guste. La persistencia en la piel. Después, lógicamente, cada uno elegirá su perfume de acuerdo a sus gustos y a su naso. Para mí tiene que ser personalidad. El perfume tiene que ser la personalidad de uno. Me tiene que encantar, nada más que ese requisito. Soy bastante amplio, aparte con mis gustos a nivel perfume. Tiene que ser intenso, pero a la vez, o sea, la intensidad que tiene que ver con que dure y que uno lo sienta en el cuerpo y que lo vibre. Pero a la vez tiene que tener un toque de suavidad y tiene que ser femenino. Y si tiene algo de hierba o de tonos frutales, también me gusta mucho. Depende, ¿no? Quiero probar este porque no quiero hablar sin saber de este perfume. Quizás me sorprende. Ismael Cala es periodista, conferencista, escritor. Vino a Buenos Aires a presentar su último libro, Un Buen Hijo de P. Nos hablan esta nota sobre sus comienzos, sobre cómo llegó a CNN en español a tener su programa diario. También cómo se define y qué más quiere de la vida. Bueno, cuéntanos rapidito, ¿cuándo, por qué, dónde empezaste con periodismo? Empecé a los ocho años a hacer radio, programas para niños, dramatizados, y luego a los 15 hacer televisión. Realmente yo no tenía una vocación para ser periodista, sí comunicador porque me lo habían inculcado desde muy pequeño. En Cuba no hice periodismo, sí programas informativos, porque yo digo que como todos los medios son del Estado y hay un único partido, el periodismo que se hace viene con directrices muy centralizadas. Pero cuando salí de Cuba a los 28 años decidí estudiar comunicación social, en York University, en Toronto, Canadá. Y a partir de ahí me vinculé con CNN en el año 2001 y empecé a ejercer el periodismo. El periodismo en CNN también tiene tus conferencias y tus libros. ¿Qué te da más satisfacciones y más trabajo en estos momentos? Bueno, qué injusto decir, ¿verdad?, que no es el programa de televisión, cuando el programa de televisión es la base de todo lo demás. Ha sido la gran plataforma CNN en español de llevarme a todo el mundo, de permitirme el privilegio de conversar con tanta gente de todas partes del mundo. Entonces el programa sigue siendo algo que yo amo profundamente, pero créeme Cecilia que los libros llegan tan lejos y es una conversación tan sublime del autor con el lector en su propio tempo, el lector cuando te escoge en sus manos, que adoro esa faceta de escribir y de hacer conferencias, porque el ver frente a frente a alguien en sus ojos y poder impactarle con testimonio, con ejemplos de vida, realmente tú te vas henchido de que hiciste algo muy bien. La televisión es muy distante. No sabes cuánta gente te está viendo, gracias a Dios, redes sociales te ayudan un poquito con esa interacción. Cuéntame, ¿cómo te definirías sin ninguna P? Gladiador de la mente. Yo creo que mi gran batalla ha sido con mi propia mente, balancear los pensamientos negativos que fueron predominantes en una gran época de mi vida, en mis primeros años, hasta que yo tuve prácticamente 30 años, sentía que no tenía una mente demasiado positiva. Entonces yo me defino como un gladiador de la mente. Y cuéntame, ¿qué más quieres de la vida? Vivir, vivir, vivir. Como dice Deepak Chopra, con el que hago el reto de meditación de 21 días en español, me dice, yo soy non-local. Y yo le decía, Deepak, ¿qué quiere decir que tú eres non-local? Me dice, que mi cuerpo va físicamente de un lugar al otro, pero mi alma está en todas partes. Siento que pertenezco a todo el mundo, a la galaxia. Y a mí me gustó ese concepto. Estoy enojada con Deepak Chopra, porque me compré el libro del golf y no mejoré nada. ¿Un libro de golf? De Deepak Chopra, sí. Sí. Ay, yo no sabía que tenía un libro de golf también. Para jugar mejor al golf, lo compré y nada, un desastre. Como 80 libros, Deepak. Pero tienes que igualarlo. Bueno, hay que ver, hay que ver. Yo creo que él empezó, no sé a qué edad empezó a escribir libros. Sé que tiene 69 años y tiene más de 85 libros. Bueno, tienes tiempo. Bueno, muchas gracias por la nota. Gracias, Cecilia. Muy amable. Muchas gracias. Vayan a DemiCenter. Hace más de 20 años que nos cuidan. Belleza de manos y pies de epilación tradicional y láser. Conozca nuestros locales en Palermo, Recolecta, Quilmes, Mar del Plata y Montevideo. Para dar un toque final a la imagen, accesorios de Ile de France. Importante gargantilla con perlas, los aros haciendo juego, lindísimos. Y este pequeño anillo. Cuido mi pelo en pino de Rodríguez Peña. Dalma me lo lavó, Elvira me lo cortó, Roxana y Daniela me hacen shining y Morena me lo peinó. Para este equipo, las botas de Bonifazin Shopping con plataforma Borsego muy cancheras. Marketing Plus, Internet para empresas. Llegó 4G de Movistar. Navegá hasta 10 veces más rápido. 4G. Podés en tiempo real. Movistar. Presentó City. Con sus machetes. Mirá, ¿qué es el machete? Ni lo mira. Escuchame. No, pero es para que... Preguntaba si había que llorar. No, no hay que llorar. Es mi último programa y una de las alegrías que he tenido. La verdad que con todos los columnistas que he tenido a lo largo del programa me he llevado bárbaro. Alejandro nos conocemos hace casi 30 años. Una vida. Trabajaba en la revista, la revista. Mis primeras tapas fueron para la señora. Y participaste de toda mi vida. Y después de ser periodista empezó a estar en el ambiente teatral. Venía Sebastián a incorporarte. Se incorporó de mi familia. Estaba en la parte teatral y lo seguí viendo. En producción de teatro, exacto. Y este año se me ocurrió porque Tauro no tenía un minuto. Bueno, muchísimas gracias. Después también Nancy Duré. Tampoco podía. Y entonces, bueno, lo incorporé a Alejandro y la verdad que fue divertidísimo. Me encantó volver con vos. Me encantó volver al periodismo con vos. Muy bien. Bueno, pero seguiremos año que viene. Vamos a seguir. O a lo mejor este año. A lo mejor este año. Porque están las propuestas. Están las propuestas. No se pueden contar todavía, pero bueno. Escuchame, ¿qué da más prestigio? ¿El teatro, la tele o el cine para los actores? Mirá, está pasando un fenómeno muy particular. Hoy están las redes sociales, por supuesto, pero el cine está abriéndose. En el mundo y el cine argentino está dando que hablar y mucho. Y el teatro también. Sí. Hoy, por ejemplo, hay artistas argentinos que son ya taquilleros en el exterior. Por ejemplo, Darín, por ejemplo. Claro. Darín, había un mercado en el mundo. Baraglia también. Sí. La película El Puñal, de Piñeiro, donde vos tenés que trabajar en la película. No sé si era Piñeiro, que te convoque para la película El Puñal. A Fernández Díaz también. Y a Fernández Díaz, el autor, pero el que dirige es Piñeiro. Así que decirle, Piñeiro, Piñeiro, Campanella. Va a ser el proyecto de este año. Carnevale. Y la película, claro, pero Piñeiro, la película se estrena en el 2016, o sea que El Puñal va a ser la gran película del año. Ideal. Puedes trabajar vosotros. Es un año de mucho cine, del cine argentino importante del exterior, La Patota, la película del... Se va... ¿Quién se va a México? Ah, bueno, te decía, te vas justo a contar lo de La Patota, que ganó en Cannes, que es importante, se estrena ahora este mes de junio. Y lo que te decía, que se van a México son Fátima Flores como Martín Bossi, son dos grandes artistas e imitadores, ya tienen ofertas oficiales para hacer teatro en Martín Bossi, va a ser México, Chile, Uruguay y España, con Patalán. Y Fátima Flores va a ser Miami y Nueva York para teatro hispano. Muy bueno. Y la salla a España. Y Antonio va a llevar... Ese te va a llevar, ese tenés que ir de RRPP en Madrid. Podríamos hacerlo, sí, sí, pero no vamos a llevar a RRPP. Está creciendo el teatro argentino y el espectáculo fuera. Que me ponga un personaje y nos vamos a Madrid seis meses a hacer. No, que más respeto, es un fenomeno la obra de Casiari. Bueno, vuelve la nata. Vuelve la nata a la televisión, va a dar que hablar, va a hacer una... Es un año de los políticos en la televisión y de los cimiteros de los políticos. También dicen que es el último año de la nata en tele. Es el último año de la nata en televisión, pero yo no creo... Yo no le creo ni que a Mirta sea el último año de televisión, ni que a Tineo sea el último año, ni que a Suar... Sabes que todos volvés, como vos, volvés. Deja de mirar a cámara, estás muy elegante, estás muy elegante. ¿Te gusta cómo estoy? Divino, brindamos. Miramos a cámara porque brindamos acá, pero no hablamos de las películas. Pero hablamos de televisión, se acabó. El próximo año de la televisión abierta en televisión de cable, brindamos con Té para seguir. Y hay que ver sin argentino y teatro argentino. Muy bien. Y verla, Cecilia. En algún lado. En televisión abierta en cable. En algún lado. Se nos acaba el programa, pero antes de la gran, gran despedida emotiva, les quiero contar que la semana que viene me voy a Mendoza. Estuve acá en la clínica de los Aldíbar en Buenos Aires, me atendió Roger, el hijo de Robert, es tercera generación de oculistas reconocidos mundialmente. Me descubrió en cataratas y entonces aprovecho, como además tengo miopía 8 y 6, y aparte de sacarme las cataratas, me van a poner un lente multifocal. Voy a ver de lejos, de cerca, no voy a usar más ni lente de contacto, ni anteojos. Y me opero en Mendoza por Robert Saldíbar, el padre de Roger. Y ahora sí, les quiero agradecer todo el tiempo que me han acompañado. Este es mi último programa del 2015. Luego de casi 30 años he decidido tomar una pausa. Seguramente volveré en el 2016. Agradezco muchísimo a las autoridades del canal, a mis fieles anunciantes y a todos ustedes que me han acompañado en las buenas y en las malas. Agradezco a los amigos de Florida Garden que me mandaron un ramo inmenso de rosas blancas divinas. Y espero verlos en cualquier momento. Muchísimas, muchísimas gracias y comprensión por lo que estoy haciendo y viviendo. Gracias.